La presidenta Sheinbaum explicó cuál va a ser su temática todos los días, cada semana, en sus conferencias matutinas. Los lunes vamos a hablar de vida saludable. El martes lo vamos a dedicar al humanismo mexicano y la memoria histórica. El miércoles le vamos a llamar detector de mentiras. El jueves, mujeres en la historia. Y el viernes le llamamos suave patria. El Partido de Acción Nacional lamentó que la presidenta Sheinbaum no tomara en cuenta a la oposición durante su discurso como primer discurso inaugural. Marcos Cortés, el presidente panista, dijo que es importante para el país que sumen acuerdos entre el gobierno y la oposición. Resaltó que el pan representa al 43% de los mexicanos que no votaron por la continuidad de Morena.